¿Se acuerdan del hilo que vi una larga vez? ¿Cómo es que se llama? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el hilo de niños? Sí, es el hilo de esa manera, ¿sí? Sí Y lo que trataba de dejar de empezar a hacer lo que es una especie de proyecto ¿Cuánto? Sí, eran amigas, porque no recuerdo lo que más se llamaba Nina Era Dora Clarita Dora, Clarita Inesita Sí, Inesita, ¿cuál es más? Clarita El Ángel del Diablo El Ángel del Diablo Sí Y pues a mí me pareció muy bacano porque pues empiezan y ya la recumina Invita a la familia para cantar a la familia Clarita y adoran A buscar en la casa de las niñas Sí Tiene miedo Así que quieren dejarlo De dejarlo que la bombarde, de que les encontró Que la bombarde Que vayan mucho Y también pues algo básico Me pareció muy bacano Fue cuando Yo me acuerdo Que ella iba a poner una calle Y en una tienda de porcelanas Y había una caja de bonita Y como que ya intentó recaudar la plata para poder comprar las cajas ¿Cuánto era el que valía? ¿Un peso? ¿Un peso? Sí, un peso Y ella cogió Y bueno Y al final ¿Cómo tal? ¿Un peso de mi nieto? Sí Eso sí Es verdad Pero pues no se ponía a ver Y vale Después vendiendo los libros Vendiendo esos panelos Y decía ¿Y los libros de la mamá? Ah No, los libros Es que tenía Los libros del estudio Que dice Lo más bueno Y decía Ah, digamos A ver ¿Cuál es el monómetro? Ah, no es que Siempre que ella era la que no se da clase Sí, sí Entonces como tenía los libros completos De los que envía a su compañero Ah, aquellos Para aquellos Y fue a Clarita Que le envió los panelos de CEA Que están borrados Que claro Yo que Le regaten los libros No les está funcionando mucho Es cogió Y cogió lo más la mamá Y pues le envió a Clara Los panelos de CEA Viste que tenía un borde de flores Y así Fue en un trato La que no le gustó mucho Fue cuando A ver Si me voy a hablar De eso Cuando ella coge Ajá Y me acuerdo Que ella entra A la tienda Y dice Que un señor Estuvo muy grande Estuvo alto Y pensó Que era Pues Pensó Que era el dueño Que era esa El dueño Y como que no Cuidado Y cogió Y le consiguió Y le decían Que se iba a ver Oye Y le empezó La plata Y ya cuando Dice que ella Lo abrazó Bueno Cuando se fue Llegueron a esa puerta Y le dices Es que niña Pero es que No le alcanza para todas Solo por a tres Si no hubiera cartelito Que cada mujer cabalía O algo así Cuando ella Cuando ella Como su actriz Pero yo no le alcanza Sí Pero Cuando yo le alcanza Es una hermana Solo con tres Porque ella quería La casa completa Para jugar con las amigas Pero ella Sí Y la criada Como ella no mantenía Con la mamá La mamá No mantenía Y que Que La mamá No le alcanza La mamá No trabajaba Como hombre Y sacó así Pues no Y nunca estaba Fendente de ella Si no que era De ella Y entonces Ella tenía La esperanza Desde algún día La mamá Sí Porque ella Se motivó mucho Cuando Se acolaba Mejoré Hasta en las clases Y La mamá No había Con la presencia Sí Ya pensé Que con eso La mamá De pronto Le daba a la presa Para comprar La de la La de la Como recompensa Sí Pues sabes Porque No de qué Cuenta La historia Que un hombre Con un vehículo Y paraba A la puerta Y que la mamá Pues era la primera vez Que ella veía Que la mamá Era el primer hombre Y ella le dio Mucha rabia Y oye Y descubrió Todas las historias Y 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 No sé, quería que ganara el ángel, pues si, ya se ganara el ángel. Me dio una pena cuando ganara el diablo. Si, que cuando ganara el diablo, no se tiene que ver que tenía que tener algo o algo así, ¿cierto? ¿Y qué parás que llamar al diablo ese fue el diablo? No, el novedá que se llamaba San Miguel. San Miguel Dorado. San Miguel Dorado y el diablo. No, el diablo, diablo. Diablo nomás. Y acuérdense que ella tiene las muñecas. ¿Un bebé? Un bebé como un tachete colorado. No, pero las muñecas eran las otras. No, pero la historia dice que ya se ven corriendo con mucha rabia y se metió a una habitación. Como la más chiquita que había. Porcelana. Sí, nada más. Ajá. Yo hice para una esquina de la habitación de la llora, ¿cierto? Y ella tenía la amiguita porcelana. No sé, una muñeca de tráfico. ¿Qué se llamaba? Porcelana, yo no se acordaba de ella. Mmmmm. Ella dice que tenía un bebé todo raro, la muñeca de tráfico. Judi. Se llama Judi. Ah, sí, Judi. Y una muñequina, muñeca, no se la no le había definido todavía. Es que porque estaba muy nuevecita que era un bebé. Sí. Entonces, que calmo todo. Y salió y se encontraba un negro, todo el brazo y un gigañito. Y que llegó y le contestaba así, que él era el que mandaba el desfile de las esclavas. De las esclavas. Eso me llamó mucho la atención. Que solo unas clavas salió tapada en la parte de los senos y se vuelve a hacer el rey para todos. Sí. Que escogió un rey para todos. Y otra cosa, que lo que eran las muñecas, como grababan vida, pues el reino. El reino. El reino. Ajá. Era como... Algo mágico. Sí. Sí. Un cuento de leados. Ajá. Y a lo último llega y me quedó planificar el juego de... Y ahí sí. Y ahí sí. Y después se reunieron para los amigos, que eran tan felices. Y dije que ahí ya son tan felices. Y como al principio, Nina era pues... Un gran amigo de ti, Nina. Todas las que le vinieron a la casa. Y al final... Ella como que cambió. Y socializadas. Sí. Y consiguió más amigas de las que tenía. Sí. Y torió más suciedad de lo que tenía. Bueno. Ahora hasta ahí, ya. Sí. 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 Sí.